Este espacio va a hablar de un tema que tiene muchos días, semanas y meses en el tapete y es sobre la iniciativa del presidente Luis Abinader de lograr una reforma constitucional. El presidente Luis Abinader presentó ayer una propuesta de reforma constitucional esbozando las razones que sustentan su iniciativa. En el marco del encuentro con la prensa que se realiza cada lunes, el primer mandatario subrayó que, desde el inicio de su carrera política, ha defendido la transparencia y la institucionalidad como pilares fundamentales de la democracia. A partir del próximo 16 de agosto, someterá formalmente la propuesta constitucional que busca satisfacer demandas largamente aclamadas por la sociedad. La propuesta incluye cuatro intenciones fundamentales. Garantizar la estabilidad de las reglas constitucionales relativas a la elección presidencial. Normas claras y estables para las elecciones presidenciales, a fin de fortalecer la confianza en el proceso electoral. Consolidar la independencia del Ministerio Público. ¿Qué más nos presenta el presidente en su interés? Es que las elecciones municipales y congresuales y presidenciales se realicen en un mismo día. Esta busca simplificar el calendario electoral y reducir los costos asociados a la organización de múltiples elecciones. Y reducir la cantidad de diputados en el Congreso. Ponemos en pantalla la pregunta del día, muchachos, sobre este tema. ¿Qué opina nuestra gente, ustedes amigos televidentes, sobre una reforma constitucional donde cuatro aspectos fundamentales que leímos se estarían tratando? ¿Qué opina usted sobre los detalles de la propuesta de la reforma constitucional presentada ayer por el presidente Luis Abinader? José Manuel, ten adelante. Bueno, aquí revisando esta noticia y las pretensiones del presidente Luis Abinader de ser aprobada de esa propuesta de modificación a la Constitución. Buenos días. Serían once los artículos que se tocarían de la Constitución de la República para poder llevar a cabo esta reforma. En cuanto a puntos que son, digamos, acertados y necesarios. Por ejemplo, la unificación de las elecciones municipales, congresuales, con las presidenciales. Este es un país pobre. Es un gasto enorme hacer dos procesos electorales diferentes y todos en un mismo año. Ya recordamos la experiencia reciente de las pasadas elecciones y de verdad que fue una tarea titánica, no solamente para la Junta Central Electoral, sino que afectó muchas actividades de la población en general y además el gasto que estuvo presente. Aunque se reciclaron muchas cosas, urnas, qué sé yo, pero de todas maneras el gasto estaba presente. Es bueno ahorrarse. Es un país que debe manejarse con austeridad, principalmente en esta época en que la crisis económica es un flagelo mundial. Esa propuesta la encuentro, por esa parte de la propuesta la encuentro muy bien. Hay puntos específicos, hay leyes específicas, por ejemplo. Sería la ocasión número 40 en que la Constitución Dominicana, esa ley sustantiva del país, sea cambiada. Esta vez se modificará el artículo 81 sobre la Cámara de Diputados. La pieza plantea que sus miembros sean reducidos de 190 a 137. Yo dudo que esa parte pase y voy a explicar por qué. Todos los partidos políticos y los sectores políticos del país siempre apuntan a aumentar no solamente la cantidad de demarcaciones políticas de la República Dominicana, las divisiones en el mapa, como dice mucha gente, sino que también esas demarcaciones tengan su representación en diputados y senadores. Actualmente los diputados se eligen por cantidad de población. A nuestra provincia de Duarte le tocan cinco diputados y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad poblacional, se tiene un representante en la Cámara Baja. ¿Por qué digo que se dude que se dé esa parte de la pieza? Porque los partidos lo que desean es más posiciones dentro de ambas cámaras, tanto Senado como Diputado, aunque en este caso ese artículo, el artículo 81 de la ley sustantiva, toca la cantidad de diputados en la Cámara de Diputados. Como ciudadano yo veo bien que se reduzcan, son demasiados diputados y muchos haciendo nada, absolutamente nada. Sería un ahorro no solamente a lo económico, sino también a lo estratégico y lo funcional de la Cámara de Diputados. Yo veo bien a bien que se reduzcan. Ahora, los partidos políticos, las organizaciones políticas del país, habrá que ver cómo reaccionan a esta propuesta de reducción del presidente de la República, si en vez de menos diputados querrán más diputados. Yo diría en cierto punto que a más representación mejor, pero en este caso, viendo la funcionalidad de muchos de los diputados actuales y pasados, yo creo que reducirlos de número estaría bien. Esperemos a ver cómo se desarrolla esto, que solamente es una propuesta. Veremos al final qué se aprueba, qué se deja, qué se quita, y cómo se modifica la Constitución Dominicana. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis, que se une al panel. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Geryan. José Manuel, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas, y sobre todo estas, las que se nos plantean en República Dominicana. Yo soy Francis Rodríguez, y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Buenos días. Bien, Geryan Antigua. Bien, revisando aquí el contenido, yo voy a tomar en cuenta no el escrito que envía la producción, sino el proyecto, el borrador que se ha compartido, que aunque no tiene la firma del presidente, quien la ha compartido forma parte del equipo del presidente Luis Abinader y por tanto vamos a tomar ese como bueno y válido. salvando la distancia de que si hay alguna situación con ese borrador que es el que está corriendo. Miren, el presidente propone modificar el artículo, vamos a ver, 81, 166, 167, 169, 171, 174, 78, 179, 209, 268 y 274 de la Constitución. Cuando usted lo ve, de manera general, el primero es que se establece reducir el 81, que es con miras a reducir la cantidad de diputados, aquí él lo explica bastante bien cómo se manejaría esta reducción. Vamos a ver. Yo tengo mis datos aquí que quedarían solamente 110 circunscripciones, se aumentarían a 20 los diputados nacionales y 7 los exteriores. plantea que serían 110 diputados o diputadas elegidos por circuncreción territorial. La Constitución establece actualmente que sea por densidad poblacional, nunca siendo menos de dos por provincia. A mí me parece que nosotros pudiéramos adecuar la Constitución en dos diputados por provincia, no importando la cantidad, porque ellos no dan consulta. Ustedes no son médicos, ni son bomberos tampoco. ¿Qué sí debería hacer? Claro, ¿qué sí debería hacer por densidad poblacional? Los médicos, los maestros, los bomberos, los policías, ¿no? Los notarios. Los notarios. ¿Qué sé yo? Lo que sí tienen que ver directamente con la gente. Entonces, bueno, 10 policías para una población de 300 mil personas es muy poco, entonces debería ser por densidad poblacional, la cantidad de policías, de bomberos, de médicos, de enfermeras, de maestros, y así sucesivamente. Pero un diputado, poco, ellos se pondrán bravitos, pero no reciben a nadie, y si lo reciben es porque quieren, porque no están obligados a estar recibiendo gente, porque no dan consulta. Y no son, en muchos casos, representación real de las demarcaciones donde están. Hay gente que ganan y no se vuelven a ver por su demarcación más nunca. Bueno, José Manuel, la función que le asigna la Constitución no es para estar hablando con gente, es para estar allá representándonos a todo, legislando y fiscalizando. Eso es por ese lado. Yo creo que sería genial reducirlo a dos diputados por provincia. Supongo usted que está bien que en Santo Domingo, porque allá en el distrito hay cuatro millones de personas, pues vamos a doblarlo entonces, que sean cuatro. Por ejemplo, porque la representación no se hace realmente la función. De ahí pasa el presidente al tema del Ministerio Público, el procurador, que ya no sería directamente asignado por él, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero propuesto por el presidente. Es lo mismo, miren, es lo mismo. En el Consejo Nacional de la Magistratura se elige lo que el presidente quiera, porque este es un país presidencialista y nadie de los que está ahí va a votar, porque normalmente siempre el Consejo Nacional de la Magistratura se conforma por la mayoría de los que están en el poder. Y aquí estamos viendo que en los últimos 20 años el país le entrega el poder a un partido. Se lo entrega prácticamente todo. Pero bien, me parece una forma quizá más transparente de elegirlo, pero al fin y al cabo se va a elegir el que el presidente quiera. Con lo que no estoy de acuerdo es con dejarlo fijo cuatro años, eso es peligroso. Con dejarlo fijo cuatro años que sea inamovible. Eso es peligroso, porque parecería que cada presidente que llegue va a llegar con su fiscal, con su procurador. Y esa parte, independientemente de lo que se hace ahora, dejarlo inamovible como que parecería una especie de blindaje. Esa parte creo que hay que discutirla. Ojo, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, sino que hay que trabajarla. Otro elemento, para no tomar mucho tiempo, es el aspecto de petrificar la Constitución respecto del proceso de la reelección. Miren, yo voy a citar aquí el Tribunal Constitucional. Establece el Tribunal Constitucional en la sentencia 0267 del año 2023. Escuche, que como consecuencia de la evolución político-constitucional y social de la República Dominicana en el último siglo, incumbe al poder legislativo la adecuación de los textos legales que conforman nuestro ordenamiento jurídico interno, a fin, oigan, de adaptar los mecanismos e instrumentos jurídicos instituidos para regular las relaciones entre particulares a las nuevas demandas que presenta la sociedad. Ahora, esto se traduce, ¿qué es lo que hay que hacer? Modernizar las leyes constantemente. Por tanto, aquí no estoy de acuerdo con el presidente. La ley, el derecho, este carácter social, alguien dice que eso es disciplina, otros dicen que es una ciencia, llámalo como usted quiera, pero el derecho, este carácter social, y por tanto no se puede petrificar nunca, porque lo que hoy es mañana puede no ser. Y lo que, por ejemplo, ayer no era, hoy es. Por eso yo no estoy de acuerdo con petrificar ninguna ley. Yo creo que las leyes, incluso la Constitución, hay que estar constantemente revisándolas para ver qué se quedó atrás. Ejemplo, la mujer casada, no sé si, bueno, mucha gente lo sabe, la mujer casada hasta hace unos escasos meses atrás se divorciaba y no se podía volver a casar hasta los nueve meses. Pero ¿y a quién diablo se le ocurrió eso? ¿Quién fue el genio que puso eso ahí? Oigan cuál era la idea del legislador. No, lo que pasa es que si está embarazada, no se puede casar con otro hombre, pero ¿y quién le dijo a usted eso? Pero eso estaba en la ley, señores. ¿Quién lo arregló? El Tribunal Constitucional, que por suerte tenemos el Tribunal Constitucional. Entonces, fíjense ustedes qué artículo más violento, más abusivo contra la mujer. Una mujer tenía que esperar nueve meses para casarse. El hombre no, se podía casar al otro día el hombre. Pero ¿qué disparate es ese? Fíjense ustedes que hoy luce un disparate ante la ley. Entonces, por eso yo creo que la ley nunca se puede petrificar. Quizás es una buena intención del presidente, pero no tiene el derecho el presidente de decidir lo que decide una sociedad. Tiene que dejar que sea la sociedad a futuro que elija o no a un presidente. En Ecuador, en El Salvador, la Constitución le prohibía a Nayib Bukele repostularse. Pues ahí el presidente con la mayoría de los votos. Es decir, que para ellos ese artículo de la Constitución poco importa. Lo que importa es la decisión del pueblo. Es decir, la sociedad, por eso digo, que no se puede petrificar nunca la Constitución ni se puede petrificar nunca la ley. Muchas gracias. Francis. Bueno, miren, ustedes conocen mi posición acerca de tocar la Constitución. Así que yo le llamo. Aunque tenemos un orden legislativo que es el que está constitucionalmente indicado para que éste pueda, como en asamblea revisora o de reforma constitucional, pueda tocarla luego de la ley que instaura o que establece la necesidad de una reforma. Esto es una Constitución. Y si hablamos de la historia del derecho constitucional o de las constituciones, se establece como la normativa de un Estado que contiene todo lo que refiere para hacer Estado un territorio. Pero cuando tenemos una clase legislativa conformada por riferos, aguanteros, galleros, bandidos, narcotraficantes y demás, y que solamente le ha valido para que sean elegidos tener cuarto y repartirlo en cada elección. Entonces, no tienen calidad para ejercer la función, pero es lo que tenemos. Así es que se establece. En esa cuestión, el presidente tiene un nivel superior en formación y en conducta de la mayoría de los legisladores propios y opositores. que aunque hay una efervescencia del poder en este periodo, debe ser cuidadoso, porque nosotros tenemos una Constitución que apenas es adolescente, no es mayor de edad. Él declaró ayer, el honorable presidente, que no iba a utilizar el recurso de la mayoría en las cámaras para hacer pasar esa propuesta. Él lo puede decir, pero él sabe que ahí no hay conciencia. Ahí adentro no hay conciencia legislativa. Son honrosas excepciones que han tenido el favor de un pueblo que elige lo barato, que elige lo que no le resulta más que momentáneamente la solución económica de un proceso. Estoy siendo drástico y duro para que me entiendan. El sentir mío de ponerle la mano a una Constitución una partida de desinvergüenza que desconoce previamente lo que primero debe de estar proponiendo es el presidente. Es que ellos se aboquen a lo que el Constitucional le mandó a decir hace poco que elaboraran y cumplieran con la propia Constitución haciendo las normas o leyes que indica la Constitución. Antes de eso no puede haber reforma. ¿Cómo fue? Repite eso. Antes de toda reforma, en este periodo que recién va a iniciar, deben abocarse a cumplir con el mandato de recomendación del Tribunal Constitucional al Congreso de que elaboren las leyes que están pendientes indicadas por la misma Constitución. Entre ellas, la ley de referéndum. Tú tienes la Constitución a mano para que sea más fácil. Búscame el 210, ¿qué dice? Esto es un ejercicio para analizar y que aunque estamos al tanto con el presidente de la procura de mejorar las condiciones constitucionales del país, no es posible con ese grupo de carajo que llegó y que repitió mucho. Léelo. Bien. Cito artículo 210 de la Constitución 2015, referendos. Las consultas populares mediante referendos estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración con arreglo a las siguientes condiciones. 1. No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada y 2. Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada Cámara. Ahora, vámonos al 112. Vamos a ver. Para ver si en estas que establece como propuestas y necesidades de reforma encajan para reformarse de forma simple o de forma muy especial leyes orgánicas. Leyes orgánicas. Bien. Artículo 202 de la Constitución, leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública. Paro. Cuando tocamos transformar un poder público que es el primero del Estado, el Congreso, se requiere necesariamente de la matrícula absoluta y que haya un referéndum que lo apruebe al final. Sigue. Bien. La función pública, el régimen electoral, el régimen económico, financiero, el presupuesto, planificación e inversión pública, la organización territorial. Ahí, páralo. La organización territorial corresponde a la distribución administrativa que tiene el Estado dominicano en regiones, provincias, distritos municipales, no, perdón, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes, que va a transformar la elección de diputado por el volumen. Entonces, son leyes orgánicas directas las que está tocando el presidente y un poder del Estado está también la del Ministerio Público. Sigue. Correcto. Los procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa, las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras. Establece. lo cual son reformas muy especialísimas a las que se ha intentado confundir, eh, digo, perdón, convencer. Porque lo que basta es que haya un profesional del derecho con la suficiente mueblería mental para entender que aunque lo haya designado el presidente, su función es a partidaria y a gubernar mental. Simplemente se ajusta a lo que entonces dice la propia Constitución en los artículos ciento setenta y tanto donde establece el poder el Consejo del Ministerio Público. Y pongo como ejemplo al terminar lo que ha sido el ejercicio ante la alta corte o ante el más alto tribunal que es el constitucional de un político tradicional del PRD reconocido pero es un profesional exquisito y un ciudadano ejemplar que ha demostrado que sus su participación política en la historia dominicana nada ha tenido que ver con las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional y por ende lo hace merecedor de reconocimiento social político y jurisdiccional de ser un hombre íntegro y que ha demostrado que si se puede a Milton Regevado si alguien tiene algo contrario a mi posición a mi posición entonces creo que en la etapa de la reforma no están las condiciones constitucionales para tocarla o resolvemos lo que ha mandado el Tribunal Constitucional al propio Congreso por ausencia de la voluntad política y del propio presidente que esto es una crítica a él directamente que teniendo un periodo y intentando cambiar constitución no le ha exigido a su congreso a su congreso que cumpla con la constitución creando las normas que requiere la constitución para poder ser transformada que todo eso lo hizo Danilo en el 15 fuera de toda posibilidad pero lo hizo como todo un abusador y yo creo que Luis Abinader no tiene la característica ni lo voy a comparar nunca con Danilo Medina Danilo es incomparable en su en su vagabundería miren muchachos muchas gracias Francis vamos a a citar han sido muchas las frases que han estado circulando en los medios del presidente Luis Abinader en torno a lo que él busca solamente me quise circuncribir al procedimiento y en pertinencia y en lo que corresponde la misma constitución es la que indica como se puede transformar es un tema que va para largo definitivamente creo que esa debe ser la primera discusión en búsqueda de lograr la aceptación la validación y el apoyo de esta iniciativa el presidente Luis Abinader pues lógicamente lo ha motivado en el día de ayer en la llamada semanal estuvo dedicado prácticamente a este tema vamos a poner en pantalla los cuatro aspectos fundamentales que lo leíamos acá pero es importante que la gente esté bien clara esté en el chat muchachos donde se refiere de los aspectos en la otra imagen la podemos plantear presentar porque es importante que la gente sepa de qué estamos hablando o de cuál es el interés fundamental del presidente Luis Abinader el primero es tu enfoque era básicamente ahí en tu comentario Francis creo impedir futuras modificaciones a las reglas constitucionales de elección presidencial o sea el cuidado que se debe de tener de cerrar totalmente que convierte en una ley Petra un artículo Petra entonces ese es el primer punto según que en todo caso está blindado es 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 un periodo más otro y nunca más y nunca más es decir que no entonces lo que él tendría que proponer es en el modo de las reformas que las reformas así como versa en el artículo que leímos que nunca podrá ser el referendo para revocación de mandato que el referendo tampoco sea para validar cambios de reposición de un presidente para reelección es ahí no no en este no en este punto de los periodos si entendemos este punto pero igual llegan con mayoría y lo que hacen es que modifican lo que modificó y ya que siempre habrá una forma definitivamente el segundo aspecto lo que hay que tener es conducta y conciencia imagínate imagínate tú a hidalgo a dorina a henry te refieres a los diputados a lo de aquí a henry no a henry como es ariel mal ariel mal ok bueno y yani que para mi es un valor entre todos miren muchachos el tiempo para agotar por lo menos dos minutos pónganme la foto en pantalla el tema de impedir las futuras modificaciones a las reglas constitucionales con el fin de elecciones presidenciales que como bien decían ustedes de alguna forma esto está blindado y siempre habrán formas valga la redundancia de hacer o de intentar cambiarlo siempre estará el mecanismo se acuerdan de cuando se referían a la constitución como un traje a la medida si totalmente el segundo aspecto es consolidar la independencia del ministerio público esto es un tema de debate muy interesante diferentes posiciones en torno al mismo hay gente que entiende que esto es independiente y que depende del individuo y del criterio que este tenga la realidad que nosotros hemos tenido en República Dominicana con honrosas excepciones es que siempre los ministerios públicos que hemos tenido son representantes de los partidos o sea son son líneas políticas o parte de los comités central de sus organizaciones ahí yo tengo una particularidad que entiendo que si una persona pertenece a una organización definitivamente no podría estar siendo un ministerio público porque ah no pero que eso depende del criterio y del juicio de cada quien y de la decisión del presidente de poner a uno u otro y me parece interesante que esta persona sea de elección a través del Consejo Nacional de la Magistratura reducir el número de diputados esto es un tema que mucha gente quisiera en la República Dominicana de hecho entiendo que el presidente Luis Abinader podría estar echándose no de manera directa o al frente porque nadie se va a poner enemigo o bravo o hacer o crear situaciones al presidente al menos de frente pero se está creando una situación o haciéndose un frente con los diputados que es algo yo dudo que suceda mira lo que se está haciendo aquí en este momento en cada una de nuestras opiniones es orientar a la sociedad y que le sirva al presidente al abordar el tema de la constitución con el poder político nacional y con lo que contienen las cámaras póngalo en pantalla muchachos rapidito entonces cuando se habla de la reducción del número de diputados definitivamente el presidente se podría estar creando frentes con sus propios diputados que no van a querer que les reduzcan sus posibilidades las comunidades de continuar el que está dentro del tren legislativo supón tú sería este pero le cierran más oportunidades porque son menos hay que competir con mucho más aguerrido cuando si son 100 y solamente van a ser 20 por poner un ejemplo ya tú no tienes esa apertura de posibilidades de entrar porque es mucho menos la cantidad que eso es validísimo la unificación de la celebración de las elecciones el tema de recursos miles de millones de pesos él habla de un fortalecimiento de la misma constitución donde se si se da una unificación de la misma él plantea otro aspecto para realmente es inconstitucional con la forma que está porque incluso se le ha cortado el periodo y finalmente para abrir la farmacia en pantalla quiero poner esta frase de las tantas que el presidente pues le ha presentado a la población en búsqueda de motivar y de que sea aprobada por la ciudadanía la oposición que no está de acuerdo lógicamente no lo estaría por diferentes circunstancias lo primero que es oposición que deben de llamarse a un consenso que deben de participar las demás organizaciones políticas esta ayer refería el presidente Luis Abinader esta vez no se trata de una reforma coyuntural impulsada por necesidades políticas partidistas o aspiraciones individuales plantea el presidente esta es una reforma pensada para el beneficio de la colectividad la consolidación del beneficio de la transparencia la democracia y la institucionalidad dice el que siempre hemos defendido esto en todos los mensajes que refería el presidente Luis Abinader enfocaba este mismo tema que no tiene nada que ver con un tema político de hecho en algunos de los puntos por ejemplo ese de los diputados en lo que tiene que ver con la propia unificación de las elecciones en esos dos lo mismo del cambio de elección del procurador de la república tú en esos tres aspectos no puedes identificar bueno en qué se puede beneficiar el presidente de que las elecciones se realicen una en una sola ocasión de que los diputados sean menos ahora hay que desmembrar mucho más y profundizar sobre este tema que es la posición de un sector importante también muchachos que también